Y ahora vamos a hablar con una diputada de la Nación, con la doctora Marcela Campagnoli, que es legisladora nacional de la coalición cívica. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de esta propuesta que envió el presidente de la Nación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diputada, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que tengan todos un buen domingo. Gracias por atendernos, como siempre, diputada. Y queríamos preguntarle, a ver, su opinión sobre los propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ariel Lijo y el catedrático Manuel José García Mancilla. Sí, Manuel García Mancilla es una persona prestigiosa, un académico de renombre, decano de la Universidad Austral, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Así que, a quien conozco, porque he estado con él en alguna oportunidad, en algún evento académico. Así que, una alegría que nutramos a la Corte con personas prestigiosas y de calidad. Solo que el doctor García Mancilla recién va a ocupar una silla si se jubila en diciembre el doctor Maqueda. Por el contrario, para la silla de una mujer, de una prestigiosa académica como lo es Elena Hayton de Nolasco, y como en su momento lo fue Carmen Ancibay, proponen a un impresentable, a un juez mafioso, a un juez cuestionado con denuncias en el Consejo de la Magistratura, a un juez que cajoneó todas las causas vinculadas al kirchnerismo, entre ellas ITF, entre ellas Siemens, entre ellas las denuncias que hice yo el año pasado contra Mariana Galmarini por AISA, que también hizo Pablo Oliveto y Juan López por sobreprecios en el cloro contra Filiberti, contra Lindieri, perdón. Las causas que hice en el 2021 por el fideicomiso de la estabilización del precio del tribo por el FETA, apodiciendo Ricardo Feletti al Molino Cañuela, es decir, miró siempre para otro lado. Fue totalmente cómplice con su silencio, con su inacción, de la barbaridad, de la corrupción, que es el kirchnerismo. Lo hago responsable porque la corrupción es producto también en la Argentina de la impunidad. Y los jueces actuarán en tiempo y forma, habría muchísimos menos corruptos. Pero como saben que acá no pasa nada, porque los jueces como el hijo, cajonean como lo hizo Canicova Corral en su momento, como lo hizo Elgarvía en su momento. Bueno, el hijo es de ese tipo de juez, de ese tipo de juez. Además de tener un hermano operador totalmente en la justicia, es decir, lo peor que podemos poner en la corte ha sido esta postulación, la del juez Ariel Lijo. Yo lamento terriblemente que toda la... la ilusión, que la gente que votó con ilusión, un 26%. Otra gente, un 56% lo votó, de ese 56% un 26% votó para no votar a Maza. Pero mucha gente, bueno, va a hacer cambios, quiere generar cambios, la Argentina necesita cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los cambios y muchísimas de las reformas que el presidente en mi ley pretende o impulsa. Pero este cambio, esto no es un cambio. Esto es llevar la casta judicial a la Corte Suprema. Esto es confirmarle a Cristina al quedarte tranquila que le dijo cuando hicieron el traspaso de mando. Esto es claramente un beneficio para Cristina, para el kirchnerismo y para todas aquellas causas que buscan impunidad. Así que yo lamento muchísimo que haya estado tan mal asesorado, seguramente por Lorenzetti, el presidente de la Nación, para proponer a una persona que no es académica, a una persona que es cuestionada, a una persona que nadie puede decir que se ha lucido con una sola sentencia. Así que, bueno, lamentable. En la semana leíamos y nos enterábamos que la vicepresidenta, Victoria Villarreal, dijo que se enteró por los diarios de la propuesta. Sí, bueno, lo que se enteró por los diarios, primero porque fueron compañeros de bancada, segundo porque se integra la fórmula. Puede ser, es decir, el Ejecutivo está integrado por los dos, pero es cierto que un vicepresidente está mucho más en el Senado que en la Casa Rosada. Pero lo raro, en este caso, de que no se haya enterado, es porque el presidente va a necesitar, si es que va a insistir con esto, que yo espero, de acuerdo a todo lo que dicen las redes y toda la gente que lo ha votado, que está indignada con esto, espero que dé marcha atrás con esto el presidente. Que dar marcha atrás no es debilidad, es al revés, es grandeza. Darte culpa, bueno, con eso me equivoqué. Seguimos para adelante con otros temas, con eso me equivoqué. Por eso, yo tengo la esperanza que dé marcha atrás con esto, con esta vergonzosa postulación. Si es ni siquiera con esto, lo lógico es que antes hubiera hablado con la vicepresidenta, porque es la presidenta del Senado y es la que va a tener que encargarse de conseguir las dos terceras partes de los presentes senadores para poder aprobar este pliego. Este gobierno está descubriendo infinidad de irregularidades y de casi temas delictivos, irregularidades en el PAM y en la ANSES, en todas las instituciones del Estado, aerolíneas y... Digamos, no dejaron títere con cabeza en el gobierno anterior. Digo, ¿se puede avanzar realmente contra la corrupción? Bueno, si hay decisión en la justicia y hay decisión en el presidente de darle libertad a todos los órganos de control que tiene el Estado, de la MSEO, de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Investigaciones Financieras, los distintos departamentos legales que tienen la FIC, por ejemplo, y la Aduana, es decir, si desde el Estado, como hizo Macri en su momento, habilitándolo a Aguacel para que diera toda la documentación que encontró de sobreprecios en realidad, que fueron las pruebas necesarias en la denuncia que hizo la coalición cívica hace muchos años por los sobreprecios en realidad, porque no teníamos la prueba, porque nadie del Estado nos agrava, y va a ser labrindoico, y eso permitió tener una condena en realidad. Bueno, si está esa colaboración desde el Estado, esa decisión de no frenar, como sí hizo Alberto Fernández, a los órganos de control que les quitó la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción y a la UIF en las causas de realidad, de cuadernos y de otras que estaban impulsadas y que no cumplieron su rol de querellantes en las mismas, yo creo que se puede combatir la corrupción. También tenés que tener justices probos. No sería el caso del juez Lijo. Tenés que tener justices que se animen, que es para lo que cobran elegidos, ¿no? Es para lo que cobran tremendos sueldos, además. Sí, recién mencionó a la Oficina Anticorrupción y mencionó al expresidente Alberto Fernández. ¿Y usted le pidió justamente a la Oficina Anticorrupción que suspenda el pago de la jubilación al expresidente porque no se lo merece? Claro, yo le pedí a la Oficina Anticorrupción que evalúe determinados hechos que le presenté, como por ejemplo el asesorio Ligo, donde él debió pagar un millón de pesos hace tres años para que no continuara la causa, el vacunatorio VIP, que continuó dando clases pese a que la Constitución lo prohíbe a un presidente, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, agarrándose facultades que están vedadas por la Constitución. Es decir, distintos hechos que hacían ver que no era una situación de honorabilidad, que es el requisito que exige la ley para que se le otorgue la pensión vitalicia, porque es en retribución haber sido el cargo con una honorabilidad. Yo estoy convencida, y los últimos hechos lo demuestran, lo de Nación Seguros es vergonzoso, es un negocio de amigos. A su acreedor le otorgó ser broker de un negocio que no tiene por qué existir, porque si vos contratás con el Banco Nación directamente desde el Estado no necesitas ningún broker. Los brokers te necesitan cuando vos vas a tener una cartera de distintas ofertas de seguros, y bueno, para alguien que te pelee el mejor precio, acá se iba a contratar directamente a Nación Seguros. ¿Qué broker hacía falta? Miles y miles de millones perdieron los argentinos culpa de esta decisión de Alberto Fernández, que encima, como siempre hace él, antes era mi querida Fabiola, ahora es mi querida secretaria, que es en serio, ¿no, flaco? La firma la pusiste vos en la resolución. Así que yo le había pedido a la Oficina Anticorrupción que evaluara la falta de honorabilidad para ese beneficio. No me contestó todavía, lo había pedido antes a la PIA, a la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA lo pasó a la Oficina Anticorrupción. El PIB semana pasada me enteré, no lo contaté, no pude constatarlo, mejor dicho todavía, parecería ser que se le entregó la pensión ya. Que se le asignó. Yo espero que no sea así, no me quedan más recursos, porque para impugnar, hice la impugnación en la ANSES también, ante Osvaldo Giordano, y también ante Petovelo, todavía que después se fue Giordano. Yo creo que es un cachetazo para los argentinos, que es una persona tan poco honorable, una persona tan ineficiente, una persona que nos hundió. A vos te puede gustar o no un presidente, pero lo importante es que ejerza su rol. Mal o bien, este ni mal lo exerció, no exerció un neque trece, como lo llamaban los de su misma fuerza. Entonces yo creo que premiarlo con 7 millones, al sistema que después se cruyó a España, creo que no corresponde. Así que yo espero que el ANSES se ponga firme y no otorgue este beneficio a alguien despreciable y no honorable. La última, diputada. Un colega suyo, Rodolfo Taylade, fue acusado de, sí, sí, acusado de integrar como una banda que se dedicaba al espionaje ilegal, incluso de jueces, de magistrados, de periodistas, de políticos. Y usted incluso pidió que la expulsaran de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Taylade sigue incluso integrando el Consejo de la Magistratura. Sí, la verdad que la acción de él fue totalmente desleñable. Es decir, sea que espía quien sea, sabemos que él ha estado en los servicios, que ha estado en la AFI, en los servicios anteriores, y bueno, que mantiene vínculos. De todas formas, eso está en etapa judicial y corresponde que se espiga a la justicia. Nosotros consideramos que preventivamente, como él integraba la Comisión de Juicio Político, tenía que ser separado de esa comisión y eventualmente habíamos pedido su expulsión. Nada de eso ocurrió. Sé que el diputado atravesó un episodio de salud, de un trasplante, algo de helio, y no quiero echar más leña al fuego, pero sí creo que la justicia debería estas cosas aclararlas cuanto antes. Por el bien de todos los argentinos, por el prestigio de la Cámara de Diputados, por jerarquizar también las funciones tanto de la justicia como del rol de un diputado que no es el que era a los demás. Diputada Marcela Campagnoli, gracias siempre que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Lo mismo para ustedes. Hasta luego y una semana santa. Gracias.